Y las autoridades revelaron el cartel de los más buscados en ese departamento, el departamento del Cauca, alias Majin Buu, integrante de las disidencias de las FARC, encabeza la lista. El Ministerio de Defensa publicó el cartel con los 11 más buscados de las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca. El cartel lo encabeza alias Majin Buu, por quien ofrecen 100 millones de pesos, en segundo lugar alias Marlon, por quien ofrecen 50 millones de pesos y en tercer lugar alias Nieque, por quien ofrecen 30 millones de pesos. La segunda parte de esta estructura de crimen organizado está al mando de alias El Indio, en segundo lugar alias Javier y en tercer lugar alias Barbas, por quienes ofrecen entre 20 y 30 millones de pesos. Y quienes según las autoridades son los que coordinan el narcotráfico en este departamento están alias Lucas, alias Gato, alias Canoso, alias Carepalo y alias Heriberto, por quienes ofrecen 10 millones de pesos.